Y estoy bien contenta porque aquí estoy enviando los mensajes a las personas que se van a estar dando la cita el próximo domingo 3 de junio a Ponce en el Hotel Howard Johnson para conocer acerca del programa Transformando Vidas. Has visto las transformaciones de las personas que tenemos en nuestro club de Team Beachbody donde han perdido peso, han cambiado sus hábitos alimenticios y finalmente tienen una nueva vida. Así que te invito a que te des la vuelta en Ponce en el Hotel Howard Johnson este próximo domingo a las 11 de la mañana. Llega puntual porque vamos a tener ejercicios, vamos a tener la bebida Shakeology para que la puedas probar y vamos a tener unos cuantos productos para que puedas conocer sobre Beachbody en su totalidad. Y si eres de Team Galaxy, necesito que te quedes para el gran entrenamiento. Vamos a tener unos cuantos talleres para que salgas ese día súper, súper, súper motivado con tu negocio y salgas empapado de lo que venimos a traer para nuestra organización. Si no tienes todavía tu confirmación, necesito que entres al grupo Team Galaxy, la invitación que tenemos de la gira de Vive Más Saludable. Contáctame 787-649-807. Te espero. ¡Gracias!